Hey locos por los autos, muchachos, ¿cómo están? Gracias por estar como siempre en un video o un noticiero más donde obviamente les tenemos las primicias o las noticias más importantes de estos días de la industria automotriz ecuatoriana y mundial. No se olviden obviamente que todas las noticias que presentaremos a continuación las tienen muy completas y a detalle en www.fayals.com También nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales oficiales, estamos como FAYALS, estamos en todos lados. También recuerden que si les gusta este tipo de contenido pueden darle like, suscribirse o dejar su comentario ahí abajo. En esta semana tenemos varias noticias interesantes e importantes y obviamente es el Volkswagen Last Edition, sería la edición limitada o la última versión que llegaría del Volkswagen Gol antes de dejar de fabricarse. ¡No! 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 Dejaba al H6 sorprende presentándose en Chile en versiones híbrida y híbrida enchufada. ¡No mames güey! En Ecuador hace pocos días fue presentado el nuevo Porsche 911 Turbo S que la verdad está bastante deportido, bastante genial y obviamente fuimos invitados al evento y tenemos toda la información. Pero seguramente las dos noticias más importantes de esta semana es obviamente la filtración del inicio de producción del nuevo Chevrolet Sale 2023 que llegaría a México inicialmente. ¡No! ¡No! Y obviamente el Kia Kares que fue presentado hace pocos días aquí en Ecuador. ¡Ah! ¡Despacio, Franchute! ¡Esto es oro! No perdamos más el tiempo, locos por los autos, amigos, y empecemos con las noticias. Hoy presentamos... ¡Detente Eco Plus! Como primera noticia de esta semana tenemos obviamente el Volkswagen Last Edition que sería la última edición o su edición especial antes de dejar de fabricarse uno de los autos más históricos de la marca alemana. Seguramente varios ecuatorianos recuerdan con nostalgia uno de los autos alemanes más históricos. Hablamos del Volkswagen Golf. ¡Es hermosa! Quizás se tenía la expectativa de que Volkswagen presente nuevamente el regreso del Golf a Ecuador. ¡Maricada! Sobre todo porque en la actualidad se encuentra disponible en países cercanos como Colombia. La última versión comercializada del Volkswagen Golf en Ecuador fue el Golf Power, que mostraba un diseño renovado en comparación con sus versiones anteriores. Sin embargo, el Volkswagen Golf tendría los días contados y dejaría de fabricarse después de más de 30 años de historia y alrededor de más de 40 años de historia mundial. Antes de su partida presentaría una edición limitada con el nombre de Volkswagen Golf Last Edition del cual se ha confirmado que integraría un motor 1.0 litros turbo cargado capaz de generar una potencia de 77 HP y 95 Nm de torque acoplado a una transmisión manual de 5 velocidades. Además, en su equipamiento interior se conoce que la edición limitada del Volkswagen Golf integraría aire acondicionado, sistema de infotenimiento compatible tanto con Android Auto y Apple CarPlay, mandos al volante, sensores de aparcamiento, entre lo más importante. Esta versión del Volkswagen Golf ofrecerá únicamente 1.000 unidades a la venta que integrará una placa especial con el número de cada unidad. El Volkswagen Golf Last Edition sería presentado para finales de este 2022 en Europa. Esta decisión para nada es una sorpresa después del anuncio oficial de Volkswagen sobre la incertidumbre de la producción del Volkswagen Golf. ¡No! ¡Ya ni modo! Esto a causa de que la marca alemana se encuentre en la renovación de su oferta comercial debido al objetivo de producir autos eléctricos únicamente en Europa para 2040. Por ahora para Ecuador y el resto de Latinoamérica, el sustituto del Volkswagen Golf sería obviamente el Volkswagen Polo y próximamente su nueva versión ya confirmada, pero sin fecha de presentación oficial, el Volkswagen Polo Track. El nuevo Javal H6 sorprende en Chile presentándose en versiones híbrida y híbrida enchufable para este 2023. El H6 es uno de los SUV medianos más populares dentro de su segmento en Ecuador y el Javal H6 2021 que fue presentado recientemente en el país no integraba mayor cambio en su configuración mecánica, sino únicamente integraba un leve rediseño en sus faros posteriores. Ahora el nuevo Javal H6 2023 presenta nuevas configuraciones mecánicas y no a diésel precisamente, sino más bien son dos versiones, una híbrida y una híbrida enchufable. ¡Y ahora los dos somos sexy! Su versión híbrida integra un motor 1.5 litros turbo cargado que acoplado a un motor eléctrico entrega una potencia de 243 HP y 529 Nm de torque. Además, el nuevo H6 presenta una versión híbrida enchufable que registra una potencia de 326 HP y una autonomía eléctrica de hasta 110 km, pero registrando una autonomía combinada total bastante interesante de 1.178 km. Los cambios del Javal H6 2023 no solo van en su configuración mecánica, sino que también tiene un leve rediseño exterior, presentando un nuevo failing frontal que presenta una parrilla hexagonal completamente cromada, pero manteniendo el diseño de sus faros posteriores y frontales. En su interior encontramos un equipamiento similar, por no decir el mismo que su versión anterior, con una pantalla táctil de 10.25 pulgadas, clúster de instrumentos digital de 12.3 pulgadas, mandos al volante, head-up display, climatizador, techo panorámico, entre lo más importante. El equipamiento de seguridad del Javal H6 también mantiene varias de sus características que su versión anterior, integrando seis airbags, dos frontales, dos laterales y dos en forma de cortina, y además con características interesantes de su seguridad activa, como asistente de arranque en pendientes, frenos ABS más DVD, auto hold, entre lo más importante. El nuevo H6 por ahora únicamente fue presentado en Chile, sin embargo, recientemente se anunció la compra de la empresa china y una de las fábricas de Mercedes-Benz en Brasil, por lo que el Javal H6 llegaría desde el país carioca a Ecuador para finales del 2022 o inicios del 2023. No me gusta aceptar eso, no me gusta esperar. El nuevo H6 llegaría al resto de Sudamérica y Ecuador en un valor aproximado de los 30 mil dólares americanos. Uno de los autos más icónicos y de más historia de la marca alemana Porsche, hablamos del 911, presentó su edición más deportiva, el 911 Turbo S en Ecuador. Porsche es una de las marcas de mayor prestigio a nivel mundial y en Ecuador se encuentra innovando constantemente. La marca alemana había presentado recientemente modelos interesantes en el país como el Porsche Cayenne e-Hybrid y Macan GTS. El Porsche 911 es un modelo más deportivo y de mayor historia e insignia de la marca y ahora llega a Ecuador una de sus ediciones más deportivas, hablamos del nuevo Porsche 911 Turbo S. Puta, qué rico, eh. Que además es más largo y más ancho que sus versiones pasadas. El nuevo Porsche 911 Turbo S presenta un diseño que va más allá de lo deportivo, integrando características interesantes como su nuevo alerón que además de ser 440 gramos más liviano que sus versiones anteriores, se adapta perfectamente con sus tomas de aire para entregar un 8% de superficie más efectiva. En su motorización encontramos al Porsche 911 Turbo S sumamente poderoso con un motor biturbo 3.8 litros capaz de generar una potencia de 650 HP y 800 Nm de torque. ¿Quieres verme subir esa montaña muy rápido? ¿Quieres verme hacerlo otra vez? Esto obviamente acoplado a su rápida transmisión de doble embrague de 8 velocidades y registrando los 100 km por hora en tan solo 2.7 segundos. El interior del Porsche 911 Turbo S es bastante lujoso pero manteniendo su deportividad con inserciones de fibra de carbono, tapicería de cuero y asientos muy deportivos. Combinando perfectamente con su tecnología donde resalta su pantalla de infotenimiento de 10.9 pulgadas, sistema de navegación, sistema de sonido Bose, freno de mano electrónico, eleva vidrios eléctricos, techo corredizo, entre lo más importante. Además de su deportividad y potencia, el nuevo 911 Turbo S también integra bastantes asistencias de manejo como el modo WET, que es un sistema de sensores situados en las llantas para reconocer salpicaduras o humedad en la calzada. Además también contamos con asistente de advertencia y frenado, control de velocidad adaptativo, asistente de mantenimiento de carril, reconocimiento de señales de tránsito, control crucero adaptativo, asistente de cambio de carril, asistente de visión nocturna, entre lo más importante. El nuevo Porsche 911 llega a Ecuador en dos versiones disponibles, 911 Turbo S y 911 Turbo S Cabriolet, que es su versión de escapotable, en un valor que ronda los 500 mil dólares americanos. El nuevo Chevrolet Sale empieza a fabricarse en China y se filtran las imágenes de su fabricación y obviamente de las primeras unidades que llegarían a México inicialmente y luego al resto de Latinoamérica. Para nadie es un secreto que Chevrolet tiene un convenio de fabricación con la empresa china automotriz SAIC, como varias marcas a nivel mundial, como Ford, Peugeot, Citroën, entre las más importantes. Chevrolet lleva varios modelos con este proyecto de fabricación con el gigante asiático para Sudamérica, como es el caso del Chevrolet Group, Chevrolet Captiva, Chevrolet Onix, entre las más importantes. Yo no sabía. Lamento mucho. Yo no lo sabía. Entre estos modelos se encuentra el Chevrolet Sale que arribó al país en el 2010 como una de las primeras propuestas de General Motors fabricados de China para Ecuador. El nuevo Chevrolet Sale, o el nuevo Chevrolet Aveo, como es conocido en algunos países, presenta sus primeras imágenes desde China donde ya empezó su producción. El nuevo Bajun 310C, como es conocido en China, ¡NOS DESCUBRIERON! representa un lenguaje de diseño bastante similar a lo visto en el Chevrolet Group o el nuevo Captiva. En cuanto a su motorización, el nuevo Sale llegaría a Ecuador integrando el mismo motor que el Chevrolet Group, es decir, un motor 1.5 litros capaz de generar una potencia de 105 HP y 140 Nm de torque. Pero teniendo en cuenta que obviamente sería un auto más liviano, lo cual no deja duda que presentaría una potencia bastante interesante. El interior del Chevrolet Sale resalta por sus características que destacan el diseño chino, muy similar a lo que habíamos podido observar en el nuevo Chevrolet Captiva, integrando una pantalla táctil que sobresale de su panel frontal, bastantes detalles laminados en piano negro y costuras bitono. El nuevo Chevrolet Sale llegaría a Sudamérica para principios o mediados del 2023 con una nueva posible versión hatchback. Ya no, hijo. No te creo. Sin embargo, para Ecuador no existe una información oficial al respecto, pero se espera que llegaría para finales del 2023 o inicios del 2024. Como la noticia más destacada esta semana tenemos obviamente la presentación del nuevo Kia Carens 2023 que llega a Ecuador mucho más versátil y con el nuevo lenguaje de diseño de la marca. Kia Carens es uno de los modelos más generosos de espacio interior de la marca y ahora presenta su nueva versión en Ecuador bastante diferente. ¡Que no sé a qué es eso! Teniendo como referencia a sus modelos presentados en el país registrando un estilo y diseño bastante diferente mucho más versátil y asemejándose a un SUV mediano de tres filas de asientos. El nuevo Kia Carens 2023 integra el nuevo lenguaje de diseño de la marca coreana Opposits Unite con un estilo más parecido a un SUV integrando un frente más afilado con unos faros agresivos y unas tiras LED en forma de ave que le entregan una personalidad bastante vanguardista. En su parte posterior nos encontramos con un diseño similar al nuevo Kia Sportage 2022. Quien sea el dueño del auto blanco dejó las luces encendidas. En su motorización encontramos un motor 1.5 litros capaz de generar una potencia de 114 HP y 144 Nm de torque disponible en tracción 4x2 con transmisión manual y automática registrando un consumo mixto promedio bastante bueno para su segmento de 17 km por litro. En su interior la característica que mantiene la nueva Kia Kares 2023 es su espacio integrando tres filas de asientos para seis pasajeros con materiales de gran sensación al tacto y un diseño bastante minimalista. En su panel frontal destaca su pantalla de 8 pulgadas compatible tanto con Android Auto y Apple CarPlay además de un clúster de instrumentos con una LCD a color de 4.2 pulgadas también cuenta con climatizador cargadores USB para segunda y tercera fila cargador inalámbrico para celulares o dispositivos móviles eleva vidrios eléctricos mandos al volante entre lo más importante. En seguridad el nuevo Kia Kares integra únicamente dos airbags frontales además de varias características en su seguridad activa como asistente de arranque en pendientes asistente de control en descenso sensores de estacionamiento cámara de reversa sensores de aparcamiento entre lo más importante. El nuevo Kia Kares 2023 llega a Ecuador en un precio desde los $28,990 locos por los autos gracias por quedarse hasta el final de este video y recuerden que si les gusta este contenido pueden darle like suscribirse a nuestro canal o dejar su comentario ahí abajo también no se olviden que todas las noticias que presentamos en este video la tienen obviamente completas y muy a detalle en www.fayals.com también nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales oficiales así no se pierden de todas nuestras publicaciones estamos como FAYALS estamos en todos lados yo como siempre soy Carlos Roales esto como siempre estuvo FAYALS y nos vemos en un siguiente video FAYALS